Hola, es para mí un honor estar aquí hablando de un cuido histórico, por lo que ha supuesto antes y después en la historia de Guatemala y también por la importancia que ha tenido en mi vida profesional, trabajando con comisiones obreras, con paz y solidaridad y también en mi vida personal. Como ha dicho Prudencio, los años más negros del conflicto armado en Guatemala fueron los años en los que gobernaron Lucas García, que era presidente, cuando se quemó la bajada de España, y también el gobierno de Arios Montt. Como ha dicho Prudencio, Arios Montt durante 18 meses fue la máxima autoridad política y militar del país y durante esos 18 meses se cometieron actos realmente brutales. Gonzalo Sichal, un español que estuvo mucho tiempo viviendo en Guatemala, hizo una investigación de la que se concluye que el gobierno de Arios Montt cometió 420 masacres, que se destruyeron más de 400 aldeas y que las mujeres fueron violadas sistemáticamente. El proceso histórico comenzó en el año 2001, cuando el Centro de Acción Legal y Derechos Humanos, Caldeas, en representación de AJR, presentaron una denuncia en el sistema guatemalteco, en el sistema nacional de Guatemala, y denunciaron por genocidio no solo a Arios Montt, sino a todo su alto malo, es decir, a 6 personas que ahora os voy a mencionar. Durante los 10 primeros años trabajaron en la investigación bajo todo tipo de presiones. Tenemos que entender también el contexto en el que Guatemala es el segundo país de América Latina en donde los defensores son más perseguidos, donde sufren más amenazas. A pesar de todo, Caldeas y AJR siguieron con la investigación prácticamente en solitario, porque fue cuando la Fiscal General, cuando se nombró como Fiscal General del Estado a Claudia Pacipal y cuando se crearon los tribunales de alto impacto, cuando se crearon las circunstancias para que ese proceso que había empezado en 2001 realmente diera pasos legislativos. Los últimos 27 meses han sido realmente difíciles. Quiero mencionar que ha habido 5 jueces, eso lo tienen que aprender porque les voy a mencionar mucho. Hay dos jueces contralores, que son el primer caso, la primera juez contralor fue Patricia Flores y el segundo juez contralor fue Miran General. No son exactamente jueces de instrucción porque es un poco un régimen diferente, pero podemos decir que se parecen. Y hay tres magistrados que componen el tribunal de sentencia. Solo voy a señalar los momentos que a mí me parecen más importantes y voy a señalar los pasos fundamentales y los momentos críticos. El primer paso fundamental que se da es en el gobierno de Álvaro Colón, lo cual explica muchas cosas porque ha sido anulada la sentencia en un gobierno cuasi militar, por decirlo, a la gente que no le gusta esa denominación del gobierno. Pero bueno, el paso fundamental se da en julio del 2011 cuando es detenido el jefe del Estado Mayor General del Ejército, que es Héctor Mario López Fuentes, y posteriormente son detenidos Rodríguez Sánchez, su director de inteligencia, y el vice ministro de Defensa, Mirkia Víctor. Unos pocos meses después, en noviembre del 2011, la jueza, el contralor, el que ya se ha mencionado, Carol Patricia, es recusada por la defensa de los militares por haber dicho una frase que es literalmente que ha llegado el momento de justicia para las víctimas. Entonces, Carol Patricia es recusada y en su puesto entra Miguel Ángel Grande. KDH recurre a esa decisión y la Corte de Constitucionalidad no resuelve hasta un año después los no graves problemas en el proceso. Un paso fundamental siguiente que nadie se podría imaginar, creo yo, que Ríos Món se pueda presentar voluntariamente a la Fiscalía para decir que había en su contra. Había 12 años de investigación en su contra y él, sin embargo, se presenta voluntariamente para decir dicen que hay algo contra mí, quiero saber qué es. Eso se debe a que poco después, unos días después, iba a perder la inmunidad que tenía como diputado. Porque, como ya le digo, con la entrada del gobierno de Tópez Molina, él perdía la inmunidad que tenía como diputado y entonces se avergaba a ser detenido, esposado y encarcelado, por supuesto, como lo habían sido los demás miembros de su alto malo. Entonces, sabiendo además que, como tenía ahora, el de busca y captura por parte de la Audiencia Nacional, en un juicio que se sigue así aquí contra él, pues entonces tampoco podía salir, si se avergaza, se ha detenido por la Interpol, así que decide presentarse y con lo cual gana dos cosas. El padre ni aparece esposado ante la prensa internacional y además consigue que se dicte una medida de arresto domiciliario, es decir, no va a la carta tampoco. A finales del 2013, el juez Miguel Ángel Garber dicta un auto histórico también, que es la apertura a juicio. Y unos días después, en la audiencia de, ¿cómo se llama?, de ofrecimiento de prueba, él deniega algunas de las pruebas que han presentado los militares, algunas pruebas de descarga. Eso también es un momento crítico, porque él dicta autoprocesamiento a juicio a Jair Ríos Muert y a Mauricio Rodríguez Sánchez, al director de inteligencia, y dice que el juicio tiene que ser por jelucidio y por crímenes contra los deberes de humanidad, que realmente no son crímenes contra la humanidad, sino son una figura que tienen en Guatemala parecida a los crímenes de guerra. Y no por todas las masajes que se han cometido en Guatemala bajo su gobierno, sino solo por trece masajes, solo, o sea, comidas, solo. Es que una sola masacre es terrible, así que trece, pues es más que suficiente para aprobar el genocidio y por la muerte violenta de mil setecientas setenta y una personas mayas y siles. El juicio comienza el 19 de marzo del 2013. Como les he dicho, forman parte del tribunal dos mujeres y un indígena, lo cual es muy significativo. El tribunal está persiguido por la jueza Yasmin Barrios, y como ya hemos dicho, es una jueza índole que ha sido premiada aquí en España por su interés, valor y capacidad, y dos vocales, Pablo Situmul y Patricia Gustavano. La acusación está al mando del fiscal Orlando López, los abogados, los abogados que están liderados por E.R. Pérez, que también es un abogado indígena de una larga trayectoria y que ha hecho muchísimo en la lucha contra la impunidad en Guatemala, no solo en este caso. Se presentan 94 testigos, alrededor de 72 informes de antropología forense, cientos de documentos, entre otros Operación Sofía, que es vital, y varios peritajes realizados por expertos nacionales e internacionales. Quiero destacar en este apartado la importancia del peritaje sobre racismo realizado por Marta Casaus, el peritaje sobre violencia sexual realizado por la abogada española María Paloma Soria, y también el peritaje realizado por el Instituto Valero Ramos, que también es sobre el plan de operación de Sofía y que ya había sido presentado en la Audiencia Nacional a petición de comisiones sobrenales. No podemos olvidar ningún testimonio, pero los 12 testimonios de las mujeres víctimas de violencia sexual realmente fueron espeluznantes. Imagínense lo simbólico de las declaraciones de estas mujeres que no tuvieron nunca en su vida ningún derecho, que no tuvieron derecho a la educación, que no tuvieron derecho a la salud, que no tuvieron derecho a la integridad, que realmente estaban absolutamente excluidas de una nación, y que robieron valor suficiente para, delante del ejército, contar lo que les hicieron. Tenía 12 años, me llevaron al destacamento con otras mujeres, allí me amarraron los pies y las manos, me pusieron un trapo en la boca, y me empezaron a violar. Yo ya no sabía ni cuántos pasaron, perdí la conciencia, y ya la sangre solo me corría. Luego ya no podía levantarme. Esas mujeres hoy, como les va a contar luego Marta Casado, están siendo intimidadas y se burlan de ellas en sus comunidades, algunos, por lo que se atrevieron a decir. Los abogados de los militares, eran una mole, gran mítica, por así decirlo, eran, aunque había muchos más, dicen que había hasta 50 abogados detrás de la defensa de Ríos Montt y Rodríguez Sánchez, llegaron a hacer todo tipo de maniobras para evitar que se llegara al debate, y una vez que habíamos llegado al debate para que no hubiera sentencia. Llegaron a presentar más de 100 recursos, incluso a abandonar la defensa de los militares en tema de debate. Se la tardaron. El siguiente momento clave es el día en que empieza el debate, precisamente, que es el 19 de marzo, cuando Ríos Montt se presenta como un abogado diferente. Ese abogado es Francisco García Muriel. Hay que entender que este abogado es un reconocido abogado de los detalles, de los narcos, también reconocido abogado de los políticos corruptos, y del nieto de Ríos Montt en el primer caso por racismo que ha habido en Guatemala. Él llega, se presenta como abogado de Ríos Montt, y presenta el recurso de recusación contra la fuerza de Yasmin, porque dice que tiene el mismo manifiesto. Una cosa realmente estandótica, porque es que, claro, la fuerza le inadmite completamente el recurso, y dice que él ya tenía que saber la condición del tribunal, y que es completamente inadmisible. Este abogado, como digo, es luego restituido, como un abogado, la defensa de Ríos Montt a los abogados de Rodríguez Sánchez, que realmente son los mismos abogados, y el García Muriel presenta un recurso frente a la expulsión. Esto es importante porque, en base a este momento, es que se centra la anulación de la sentencia. Este abogado, como digo, es luego restituido, como función de los recursos que van sucediéndose después, y sigue con la misma estrategia de intentar desacreditar al tribunal, e incluso llegó a llamar a Yasmin jueza delincuente. El segundo momento es consecuencia de la resolución de los recursos. Por un lado, la Corte de Constitucionalidad, donde viene a Juan Miguel Ángel Gávez, tuvo que admitir, debió admitir, las pruebas que presentaron los militares, y también resuelve que, amparando a KDH, un año y medio después, que la jueza, y a Yasmin Barrios, digo que la jueza Carlos Patricia, nunca debió haber dejado de ser la jueza contralor. Es decir, dice Carlos Patricia, debió haber permanecido como jueza contralor, y Miguel Ángel Gávez debió haber incorporado las pruebas. Lo que sucede después, es la primera gravísima infracción del derecho procesal, y es que la jueza Carlos Patricia, recibe la notificación, de que ha sido restituida su condición de jueza contralor, lo que tenía que haber hecho simplemente, es incorporar las pruebas, que, por otra parte, ya había incorporado el Tribunal de Sentencia, es decir, no había perjuicio alguno, porque las pruebas, que se habían denegado, de una manera inadecuada, ya habían sido incorporadas al Tribunal de Sentencia. No había ninguna gravia, es decir, se hubieran podido resolver, de una manera rápida y fácil, con un escrito muy básico. Sin embargo, la jueza Carlos Patricia, lo que hace es que anula el proceso, desde el día en que ella fue separada de su cargo, es decir, después del día en que ella dejó de ser la jueza contralor, y lo fue Miguel Ángel Dando. Es decir, 23 de noviembre de 2011, cuando todavía ni siquiera Ríos Motos se había presentado a la Fiscalía. Bueno, a pesar de todo tipo de, bueno, el juicio, por supuesto, como ustedes saben, se paralizó varias veces, pero los recursos se fueron resolviendo de tal manera que el debate se reunió, fue paralizado varias veces, pero al final se consiguió llegar a la sentencia bajo presiones muy fuertes. Prudencio, te iba a llamar restituto, perdón. Prudencio ya ha mencionado uno de los comunicados de Avenilgua, Avenilgua amenazaba por volver a tomar las armas, si continuaban en juicio, la Fundación Contra el Terrorismo acusaba de terroristas desde a la Fiscal General del Estado hasta Calde H, la Iglesia Católica, incluso llamó a Miguel Ángel Gálvez sicario judicial. Además, no solo es que los militares tuvieron esa posición tan radical, sino que Otto Pérez Molina, el propio presidente de la República y su secretario para la Paz, Arenales Forno, también tenían esa misma opinión ante la República en todo tipo de foros diciendo que en Guatemala no hubo genocidio. Y también el CACIF, que es la institución que reúne al gran poder financiero y empresarial de Guatemala, tenía esa misma consigna en todas sus declaraciones públicas. Y, por fin, al final del debate, también importantes intelectuales del país, por ejemplo, Eduardo Stein y Marta Togalierra, entre otros, publicaron los periódicos un comunicado diciendo que la acusación de genocidio es una fábrica jurídica que trae el peligro inminente de que la violencia política reaparece. Bueno, a pesar de todas las presiones, el tribunal el 10 de mayo del 2013 condena a el señor Ríos Monts a la pena máxima de 50 años de prisión incomutable por genocidio, a 30 años por crímenes contra los deberes de humanidad y asuelve a Rodríguez Sánchez por falta de pruebas. La sentencia es una sentencia histórica, como les he dicho, yo creo que supone un antes y un después en la historia de Guatemala y además hay que situar esta condena en la historia de toda la humanidad porque es la primera vez que un jefe de Estado que un ex jefe de Estado es condenado por genocidio en un tribunal nacional que en el país en el que se convencieron los hechos eso nunca se había sucedido hasta este momento pero la sentencia que considero que el racismo fue determinante para cometer los actos de barbaridad y de fraudulidad incluso de verdad contra niños y niñas que fueran llevados vivos por el ejército ordena seguir investigando los hechos y dicta también numerosas medidas de reparación dignas para las víctimas e incluidas hay 30 medidas de reparación víctima y una de las cuales es que el presidente Otto Ferez Molina y varios de los ministros de forma directa y no delegada pidan perdón al pueblo y sí por las masacres y en particular a las mujeres por la violación sexual que sufrieron a manos del ejército pero bueno esta sentencia histórica fue anulada ilegalmente podemos volver sobre la sentencia de la corte de constitucionalidad que no es una sentencia perdón es un auto que resuelve un ocurso en queja que hay que revisar un poco de memoria porque es una cosa bastante peculiar bien bien después como digo el poder económico consigue el poder militar también consiguen que esa sentencia histórica se anule es muy simbólico daros las gracias a todos los los no 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 Gracias por ver el video